Hola a todos, les invitamos a disfrutar con nosotros de esta interesante historia. ¡Bienvenidos! El archiduque Maximiliano de Habsburgo, Lorena, fue uno de los primeros candidatos al trono de México y el favorito para ocuparlo desde 1862, y el que finalmente se hizo con él. Sin embargo, no fue el único aspirante a la corona mexicana, ya que hubieron casi dos decenas de candidatas y candidatos. Ya en agosto de 1861, cuando franceses, británicos y españoles estaban decididos a intervenir en México, comenzaron a aparecer nombres de candidatos para el trono de aquel país. Entre los primeros nombres surgidos estaba el de Francisco Fernando a Austria Este, duque de Módena. Poco después, en septiembre, apareció el nombre del cuñado de este, Juan de Borbón, primo de la reina Isabel II de España, pretendiente carlista al trono español y futuro aspirante al trono francés, cuyo nombre ya había surgido en la década de los 50 para ser rey de México. Sin embargo, él mismo rechazó su candidatura, aunque tiempo después incluso se mencionaron los nombres de sus hijos, Carlos y Alfonso, aún unos niños, como posibles candidatos al trono mexicano. También se barajaron los nombres de Jérôme Bonaparte, príncipe Napoleón y de Jérôme Bonaparte Patterson. Ambos eran medio hermanos, sobrinos de Napoleón Bonaparte y primos de Napoleón III, emperador de los franceses, de quien recibirían apoyo para obtener el trono de México. Del primero al que ya se le había ofrecido la corona húngara tiempo atrás, se dijo que podría llegar a México como virrey y luego ser elegido emperador constitucionalmente. El segundo, según se publicó, en realidad aspiraría a sustituir a Benito Juárez como presidente de México. A continuación, surgieron los nombres de otros cuatro borbones como candidatos a la corona mexicana. Don Sebastián, Don Enrique, Don Francisco de Paula y Doña María Luisa Fernanda. El primero nacido en Brasil era hijo de un borbón español y de una braganza portuguesa. El segundo era primo y cuñado de la reina de España. El tercero, padre del anterior, ya sonó para ocupar el trono de México en los años 20. La cuarta, la infanta Doña María Luisa Fernanda, era hermana de la reina y estaba casada con Antonio de Orleans, duque de Montponcí, cuyo nombre también sonó para ocupar el trono de México. Esta fue una de las candidatas que más apoyo tuvo, especialmente desde algunos sectores políticos españoles, llegándose a publicar panfletos en los que se alababan sus virtudes. Más tarde, en diciembre, apareció el nombre de Francisco II, el monarca recientemente destronado del reino de las dos Sicilias, aunque semanas más tarde se publicó que se negaba a ser candidato al trono de México. Ya a comienzos de 1862 surgieron nuevas candidaturas, como la de Felipe de Bélgica, conde de Flandes, hermano de la futura emperatriz de México, Carlota, el cual debería casarse con María Isabel de Orleans, primogénita del duque de Montponcí, o con la infanta Isabel, hija de Isabel II, ambas unas niñas. Igualmente se propuso como reina de México a la infanta Isabel, pero casándola con Carlos de Jorge Solerne Sigmarillén, futuro príncipe de Rumanía. Pero estos no fueron los últimos candidatos al trono de México. Sonaron otros nombres, quizás solo rumores, como el de Enrique de Orleans, duque de Omalé, cuyo nombre ya había sido propuesto para ser coronado rey de México en la década de los 50. También se dijo que Maximiliano podría ser solo virrey, y que la corona quedaría reservada para su hermano, Francisco José, emperador de Austria. Asimismo también hay menciones a los archiduques Alberto y Reiniero, uno de los cuales podría haber ocupado el trono de México en el caso de que Maximiliano no hubiera aceptado. Por último, cabe señalar dos de las candidaturas más peculiares, la de Adolbert Hon y la de Juan Prín, conde de Reus y jefe de las tropas españolas enviadas a México. El primero, un excéntrico comerciante y político francés, publicó un manifiesto en febrero dirigido al pueblo de México. En el caso del segundo, en abril durante la conferencia de Orizaba, el francés Duvois de Saligny le acusó sin fundamento de ambicionar la corona mexicana para sí mismo. Si te gustó el video dale like, suscríbete, comparte y comenta con tu opinión o cualquier sugerencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!